Ah, Dios, cuánto tiempo llevo durmiendo, la cabeza me da vueltas, maldita sea, dormí muy mal esta vez. Ah, así está mejor, quien debía que tomar agua fría serviría para algo, y principalmente en este aspecto. Dios, siento como si todo mi cuerpo estuviera dormido, maldita sea, cuánto tiempo estuve durmiendo, mucho menos que antes, eso estoy seguro, pero Dios. Oh, vaya por Dios, mira quién tenemos aquí. Ah, Coelopisis, hola viejo, ¿cómo estás? Es ahora que lo preguntas, en este momento no me encuentro muy bien que digamos. Estoy un poco aturdido por alguna razón, pero no lo sé. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que estoy dormido? Esa es la pregunta que me he estado haciendo últimamente. La última vez que te vi fue hace bastante, ¿qué has hecho? Pues, desde la última vez que hablamos estuve viviendo mi vida un tiempo, y después empecé a planificar mi venganza contra esos pájaros, y yo... Yo... No, por favor. No creas que te tendré piedad por ser una simple cría. Creo que si quiero mantener la amistad con este tipo lo mejor será no decirle nada de que asesiné a toda mi antigua familia sangre fría, y que ahora no siento ninguna pena por eso. Prefiero que este se tenga una imagen de mí completamente diferente a la que es en realidad. No quiero perder a más personas o posibles amigos otra vez. Aunque si este me traiciona, no dudaré en matarlo otra vez. Ya he hecho esto antes. En fin, hagamos como que no tuvimos esta conversación. Simplemente, si quieres que tenga más detalles, pues... Digamos que ejecuté mi venganza contra ellos. No es importante que te diga exactamente lo que hice, solo te voy a decir que está claro que ellos no van a volver a molestarme a mí ni a nadie en mucho tiempo. Por no decir nunca más. Bueno, está bien. Oye, ¿tienes hambre? Pues, ahora que lo dices, no me vendría mal comer algo. Quiero decir, no sé cuánto tiempo llevo dormido y me siento con bastante hambre y relativamente débil, así que, sí, no me vendría mal comer. Si pudiese guiarme a alguna presa como un toxodonte lo agradecería mucho, la verdad. Vamos, es por aquí, ya veo algo. Bueno, esto no es tan malo. Quiero decir, sí, ahora ya no tengo familia como tal, pero sí tengo un amigo. Algo es algo, a decir verdad. Aunque, bueno, supongo que quizás en un futuro podría llegar a lamentarme de lo que hice. O quizás no. No lo sé, y la verdad, no me importa ahora mismo. Mira, ¿quién tenemos aquí? ¿Un toxodonte? Gracias, viejo. Muy bien, ahora como en los viejos tiempos, solo tienes que concentrarte, ponerte en buena posición, y cuando estés preparado... ¡Atacar! ¿Pero qué mierda es esa cosa? Ah, carajo, ¿dónde estoy? Dios, ¿qué es esto? ¿Por qué no puedo moverme? Maldita sea. Pero, ¿qué? Muy bien, por fin despiertas. Ya era hora decir verdad. Muy bien, escúchame atentamente, que no tengo mucho tiempo para contarte todo. Pero sí puedo contarte lo que necesitas saber. Yo soy Ego. Y estoy aquí, contigo, en tu mente. Únicamente por culpa de las dos energías que tú posees. Soy muy consciente de la batalla interna que están teniendo por el control de tu cuerpo. Y todo ese desperdicio, estrés, y todo lo demás que has estado acumulando sin que te des cuenta, es lo que me ha creado a mí. Yo no tengo ningún problema contigo ahora mismo. Mi único objetivo es acabar con las energías que han acabado con la paz. Ya que yo solo quiero poder. Así que... Solo te diré una cosa. No te metas en mis asuntos. Y prometo no hacerte daño. Pero donde interfieras, donde no te convenga, no dudaré en acabar contigo. Pero lastimosamente aún no puedo hacer nada. Así que tienes suerte. Disfrutas esas energías todo el tiempo que puedas. Porque apenas acumule todo el poder necesario. Dirán adiós de la existencia. ¡Santa mierda! ¿Qué fue eso? Perdón por despertarte, pequeño. No fue mi intención. ¡Dios! Fue solo un sueño, Coelophysis. No estés tan paranoico, por favor. Fue solo un sueño. Fue solo una pesadilla, mejor dicho. ¡Dios! Otra vez me quedé dormido en el estudio. ¡Maldita sea! Voy a dormir. A ver si así la paso mejor.